El defensa de Tigres Jesús Molina aseguró que la derrota ante Chivas en el partido de ida al caer 3-1 es un duro golpe, sin embargo los felinos aún no están muertos. Creo que hay la confianza de que se va a sacar, confiamos en nuestro potencial, digamos en que plazas son fuertes y es un bonito reto para saber realmente de que estamos hechos estos primeros circunstancias, digo, realmente hay una táctica frica que hace tiempo no lo metía, no hay errores de desconcentración, y un tercer golpe también que se preocupaba en el partido penal, digo, estamos en la mentalidad de que haces acá el resultado, no hay porqué no pensando de esa forma y por eso calificarlo así. El fútbol es de, obviamente, mucho ataque, tramo, que también tenemos ese concepto que vamos a tratar de buscar en el resultado, pero sin dejar atrás, también le he sido un jugador de abastos a los gozos, que también le he ido deslocadamente a todos esos peligros platos de atrás, por eso hay que ser posible de estar aquí abajo y si eso es más contundente en la hora de estar en la zona de tres cuartos de ese día.